Hola, soy Esteban XD, y hoy me ha dado por hacer un vídeo de loquendo. Que a lo mejor algún día hago vídeos de loquendo, esperar sentados en casita xd xd xdddddd. Aquí todo, se despide Esteban XD, un saludo a Soji y Jabo. A, a Conarnau. Y, a Chulore y Jabo. Si. El vídeo es corto, pero lo hago así porque me sale de las pelotas xd xdddddd. Ja 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 ja. Adiós.